Ojitos de Capulín Me traen todo alborotado Pues nada más vivo en ellos pensando Ojitos de Capulín Me gustaría ser el dueño Esos ojitos que parecen Capulín Por esos ojos Que parecen Capulín Daría la vida Por verlo siempre feliz Aunque yo sé que nunca Aunque yo sé que nunca Se han fijado ni se fijan en mí Y no le ame que no De todos modos le canto Ojitos de Capulín De Capulín De Capulín Es mi ilusión y esperanza De que esos ojos Se han algún día para mí Por esos ojos Que parecen Capulín Daría la vida Daría la vida Por verlo siempre feliz Aunque yo sé que nunca Aunque yo sé que nunca Se han fijado ni se fijan en mí Se han fijado ni se fijan en mí Y no le ame